¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis. Comenzamos con la clase de razonamiento matemático para los alumnos de cuarto grado de primaria y el tema de hoy va a ser resolución de ecuaciones. ¿Qué tal chicos? ¿No? El número que no se conoce. Y es representado por una letra. Puede ser cualquier letra del abecedario, pero principalmente se utiliza la letra X. Muy bien. Tenemos un ejemplo aquí. Tenemos 8X más 3 es igual a X más 23 más 2X. Muy bien. Tenemos que 8X más 3 se llama el primer miembro de la ecuación. Y X más 23 más 2X es el segundo miembro. Donde X es la variable hoy cognitiva que debemos hallar. A ver. Yo lo voy a colocar acá. Tengo 8X más 3 es igual a X más 23 más 2X. Primero, cuando tenemos varias incógnitas en diferentes miembros, en diferentes lugares, ¿no? Primero tenemos que agrupar esas incógnitas. Si tenemos números también dispersos, también los tenemos que juntar. Este 8X más 3 lo dejamos ahí. No lo tocamos. Profe, ¿Se puede juntar una letra con un número? No. No lo puedes juntar. Profe, acá es 11X. No. No se puede hacer eso. Tiene que tener también letra. Ajá. Entonces, ¿Yo puedo juntar X más 2X? Sí puedo juntar X más 2X. Cuando yo te digo X, significa que hay una sola X. Una X más 2X son 3X. Es como si estuvieras diciendo, una manzana más dos manzanas son 3 manzanas. ¿Ya? Pero no vas a juntarlo con el 23, porque el 23 no está con incógnita. Muy bien. Listo. Ahora, ya tenemos, hemos agrupado cada lado, cada miembro, con, bueno, los X con los X, los números con los números. Ahora lo que voy a hacer es transportar de un miembro a otro. ¿Cómo hago esto? Voy a transportar, porque para poder ahí en la ecuación, tenemos que juntar todos los que son semejantes. Tengo que juntar el 8X con el 3X. Y si yo quiero pasar de un miembro a otro, va a pasar algo. Se cambia de signo. Profe, ¿Cómo es eso? Ajá. Mira. Si te das cuenta acá, 3X está con más 3X, porque es positivo. Cuando cambia el otro signo, va a restar. Si un lado está sumando, pasa al otro lado restando. Entonces yo digo, 8X menos 3X. Ajá. De acá que estaba sumando, pasó a restar. Muy bien. Y lo mismo con los números. Bajo el 23. Y este 3, que estaba sumando, pasa al otro lado restando. Listo. Ahora realizamos la operación. 8X menos 3X, ¿Cuánto es? 5X. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Eso lo copiamos. Muy bien. 23 menos 3. Ahora hacemos 23 menos 3. ¿Cuánto nos sale? 20. 20. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿Cuál es el siguiente paso? Profe, acá dice 5X. Cuando tú ves un número junto con una letra, un número junto con una letra, eso quiere decir que esos dos están multiplicándose. ¿Qué sí, profe? Que si yo veo 4A, ¿significa que es 4 por A? Sí. Profe, si yo veo 100 y B. ¡Ojo bien! ¿Eso qué significa? Que 100 están multiplicándose por B. Entonces, si acá 5 con X se están multiplicando, y yo necesito solamente saber el valor de X. Entonces, yo tengo que desaparecer este 5. Entonces, si este 5 se está multiplicando por la ecuación, cuando pasa al otro miembro, porque este 5 se tiene que ir donde están los números. Si está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. X es igual a 20 entre 5. Listo. ¿Cuánto vale X? 20 entre 5. ¿Cuánto vale X? 4. 4. Profe, también se puede saber fácilmente. Pero donde dice 5, 5X, ahí y al lado 20. ¿Qué cosa más se puede multiplicar por 5 que te dé 20? El 4. Excelente, también es otra forma. Pero cumpliendo la regla de las ecuaciones, este 5 se tiene que transportar, ¿no? Se tiene que ir al otro miembro. Este 5 que está multiplicando pasa al otro lugar dividiendo. Por eso hemos estudiado lo que son las operaciones, ¿no? ¿Ahora lo hacíamos? Sí, al final, como te digo, vamos a hacer eso. Ya, profe. Ok. A ver, comenzamos con los ejercicios nivel coquito, nivel coquito. A ver. Tenemos X más 12 igual a 56. Facilito, profe. Eso ya lo he hecho desde el segundo grado. Despejo el X y digo 56. Lo dejo ahí. Y el más 12 pasa al otro lado. Menos. Muy bien. Menos 12. Menos. Listo. Nivel coco. Nivel coco. ¿Cuánto vale X? 44. 44. 44. Muy bien. No, 44. 44. 44. Excelente. ¿Ves? Nivel coquín. A ver. Es fácil. Vamos con Matías Cárdenas. Vamos a desarrollar la 2. Profe, nivel coquitito. A ver. Vamos, Matías. X. X igual 120 menos 45. Muy bien. X igual 75. A ver. Vamos a ver. Muy bien. 75. Muy bien, Matías. Vamos con Anderson García, la 3. Anderson. Profesor 8. Profesor 8 igual. ¿8? ¿Cuál 8, hijo? No, X igual. Ajá. 270. Muy bien. Menos. 83. Ya, a ver. ¿Cuánto sale? X igual 187. Todos correctos, todos ahí. Listo. Muy bien. Dame tu like si está bien. Pones like ahí. Vamos con Dominique. A ver, Pérez, Dominique. Esto es donde ponen X igual y lo demás. Silencio. Los demás. Estoy con Dominique. Y lo de por si cerrar. ¿Quién está? A ver. Listo. Dominique. Vamos. X, profesor. Ya pongo X. Muy bien. 78. Muy bien. Más el 15. Te liga 25 más el 25. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Cuánto vale X? X. 123. ¿Cuánto? 123. Suma bien. 103, profesor. Silencio, por favor. 103, profesor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo cuando les pida a ustedes intervenir, yo les voy a avisar. No intervengan. Déjalo a él pensar un poquito. Muy bien. 103, Dominique. Excelente. Muy bien. Sigamos. Nivel coco. Vamos con Hugin. Victorio. Mi profe. Ya a ver. ¿Cómo hacemos aquí? X. Ya. 132. Ajá. Muy bien. ¿Qué más sigue? Más. Más cuánto? 64. Muy bien. ¿Cuándo nos sale? Hugin. Ajá. 196. Excelente, Hugin. Excelente. Vamos con Daniel Tello. Daniel Tello Carrillo. Daniel Tello. Uy. Listo. Dioner Acevedo. ¿Qué hacemos acá? En la 6. Dioner. Sí, profe. Ya. ¿Qué hacemos? X. Igual. 46. Digo, 45 más 96. Muy bien. Excelente. ¿Cuánto sale? Sale 141. 141. ¿Está correcto, chicos? Dame tu like, dame tu like, dame tu like. Muy bien. Lo máximo. Vamos con Aroguillañez. Aro. Aro. Y Yañez. ¿Cuánto sale? Sí, profesor. Listo. Tenemos la 7. Dice, 4X es igual a 20. ¿Qué hacemos? Lo dividimos. Muy bien. A ver, ¿qué ponemos? Pues, díctame y díctame cómo hacemos. ¿Qué? ¿Cuáles son? ¿Cuatro o 20? ¿Cuatro? ¿Cuatro o 20? 20. Muy bien. ¿Ya? Sigue. Veinte entre cuatro. Excelente, genio. Muy bien. ¿Y cuánto nos vale X? Cinco. Muy bien. Cinco. Listo. Facilito. Nivel Coco. Vamos acá con Chunque Almanzor. Almanzor. Vamos con la ocho. A ver. X. Ajá. Igual treinta y seis. Sigue. Treinta y seis. Listo. ¿Cuánto sale X? Seis. Lo máximo. Muy bien. Muy bien. Vamos al bloque dos. Otro nivel, otro nivel. A ver, vamos a ver. Camila. Sí, profesor. Listo. ¿Qué hacemos aquí? 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 A ver, Camila. miren, hay algo interesante aquí. A ver, si nosotros el 8X lo pasamos al otro lado, va a salir 5X menos 8X, ¿sí o no? ¿No? Y pareciera que no va a salir, ¿no? Ajá. Ajá. Pero si hacemos el contrario, este 5 lo pasamos para aquí y el 15 lo pasamos al otro lado, ¿nos conviene o nos conviene? Creo que sí nos convendría. Mira, si el 15 lo paso al primer miembro, si está en menos 15, va a pasar al otro con más 15. Listo. Igual, este 8X se queda ahí. Y este 5X, si está sumando, pasa al otro lado, ¿res? Restando. ¿Ves? Listo. Ya no se nos complicó nada. ¿Estamos bien? Bajo el 15X, igual. 8X menos 3X, ¿cuánto es, chicos? 3X, 3X. 3X, muy bien. Y ahora, miren. El X cambió de posición. Pero acuérdate, ¿el orden de los factores altera el producto? No. No altera nada. Entonces, este 3 va a pasar al otro lado, si no, se está multiplicando. ¿Cómo pasa? Divi. Dividiendo. Dividiendo. Muy bien. El X se queda solo. ¿Y cuánto vale X? 5. 5. 5. 5. Muy bien. Listo. Camila, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, vamos con la 2. Esta sí la vas a hacer. A ver. Vamos a un lado las X y otro lado los números. ¿Qué ponemos? El 9. No, no. Aquí sí se puede normal, ¿ah? Aquí sí se puede. Acá fue por el signo. Pero acá sí se puede como lo has pensado. El X pasa aquí y el 1 pasa al otro lado. Díctame. Sería 3. 3X. Menos X. ¿Te diste cuenta ahí, Camila? El 3X se queda igual y el X pasa al otro lado. Entonces, aquí ¿quién baja? El 9. Y el 1 pasa al otro lado. Menos 1. ¿Comprendiste ahí, Camila? Ya. Ahora resta aquí. 3X menos 1X, Camila. ¿Cuánto es? 2. 2X. Muy bien. 9 menos 1, Camila. 8. 8. Muy bien. El X se queda solo. Y el 2, que está multiplicando, pasa a Divi. a Dividir. ¿Cuánto es X? 4. Excelente, Camila. Muy bien. Voy a preguntar el siguiente. Voy a preguntar el siguiente. Elena Huamán, ¿está ahí? Elena Huamán. Sí, profesor. Vamos con la 3. A ver, ¿cómo hacemos? 42. A ver, primero, en el primer miembro, pues, aquí, ¿qué colocamos? En esta parte de acá. ¿Qué colocamos? El 3. Muy bien. 3X. Dime completo. 3X. ¿Qué más? ¿Qué más? Menos. Menos. 18. 18, porque tiene que ser el de acá. Ah, menos X. Muy bien. Menos X. Listo. Ya colocamos estos dos. Ya están. Ahora los números. ¿Qué hago? Coloco el 40. El 42. Muy bien. Menos 18. Excelente. Muy bien. Ya está. Ahora operamos. 3X menos 2. Menos X. Elena. 3X menos X. Acuérdate, si el X está solito, significa que vale 1. Sería 3 menos 1. ¿Cuánto es? 2, profesor. Sería 2X. Muy bien. Igual. 48 menos 18. Perdón. 42 menos 18. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 42 menos 18. Elena. 34, profesor. Muy bien. 34. ¿Qué sigue ahora? Ahora X. Ajá. Igual. Ajá. 34. 34. Ya. Les pregunto. ¿Está bien la resta que sale 34? No, profesor. Sale 24. Es 24, Elena. Es 24. Es 24. Muy bien. 24. 24 es. Muy bien. Hay para que se dé cuenta. Listo, Elena. Sigue. Ya pongo el 24, Elena. ¿Qué hacemos más? ¿Qué hacemos con el 2? ¿Qué hacemos con el 2? Lo dividen entre 24. Muy bien. ¿Cuánto vale X entonces? 24 entre 2 es? No. ¿Cuánto? 12. 212. 12. 12. Muy bien. 12. Listo. Voy a preguntar. Yamile Rojas. Vamos con este. Fuerte. Ya, profesor. A ver. ¿Qué hacemos? 7X más 5X. Ya. ¿Más? ¿Por qué más? Si acá está más, al otro lado, ¿cómo cambia? ¿Cuánto? Menos. Ajá. Muy bien. Menos 5X. Igual. Bajamos el 9. 9. Ajá. Más. Más. Muy bien. ¿Más cuánto? Más 31. Excelente. Muy bien. ¿Ves? Acá estaba restando. Pasa al otro lado sumando. ¿Cuánto sale acá la resta? 7X menos 5X. 2X. Muy bien. Igual. Suma. 40. Muy bien. Sigue. ¿Qué sigue? X igual 40 entre 2. Muy bien. ¿Cuánto vale X? X igual a 20. Lo máximo. Muy bien. Muy bien. Listo. Pasamos al siguiente. Ya. Por favor, si se corta. Vuelven a ingresar, ¿ya? Ok. En la otra operación. En India. Profesor, vamos a ingresar con el mismo link. Sí, con el mismo link. Sí, con el mismo link. Profesor, a las 9 tenemos otra clase. Ya. Tenemos 5 minutos. Acuérdate, ingresen rápido. Y ahí seguimos la clase. Aquí. Dilan, rapidito. ¿Cómo hacemos acá? ¿Qué? Vamos, Dilan. A ver. 3. 3X. Ajá. 3X. 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 El X. Si estás sumando, pasa al otro lado. Sí. restando, pues, menos X es igual a 3, el menos 5, pasa con más 5. Ajá. 3X menos X, Dilan, rápido. 2X. 2X. Muy bien. 2X. Es igual a cuánto? Igual a... 8. 8. ¿Qué sigue? ¿Qué? Allá. Sigue. 2X. No, sería X. X, 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 X. Es igual a 8. Entre... Entre 2. ¿X cuánto vale? 4. Ya, bueno, chicos, vamos a terminar a desarrollar los ejercicios de ecuaciones. Parte 1, ¿no? Tenemos aquí esta ecuación. 5X menos 4 es igual a X más 12. Como yo les comentaba, ¿no? Les decía que nosotros tenemos que despejar... Las X en un miembro y los números en el otro. Pongamos, tenemos acá 5X en el lado izquierdo y el X. Entonces, este X nos conviene que se pase para el lado de la 5X. Entonces, acá... 4X, profesor. 5X, ¿cómo? 4X. Aquí es 5X menos el X. Porque acuérdate, si está en un lado sumando, pasa al otro lado restante. No, ¿no? Este es igual. Este 12 se baja igual. 12. Este 4 se tiene que ir con su amigo el 12. Muy bien. Pero este 4 que está en negativo, pasa al otro lado en positivo. Acuérdate de eso. Cuando cambia de lado, va a cambiar de signo. Ya, si está sumando, pasa a restando. Si está restando, pasa a sumar. Vamos a colocar acá. Rapidito. El 4. Ajá. Listo. Entonces, es 5X menos 1X. Acuérdate, cuando el X solo está, significa que es 1. 5X menos 1X, como le dijo Dominic, 4X. Muy bien. Es igual. Sumamos. 12 más 4, 10 y... 6. 16. Ahora, cuando yo te dije, un X está al lado de un número, significa que están multiplicando. Entonces, si 4X está multiplicando, mejor dicho, el 4 multiplica al X, cuando pasa al otro lado, porque yo necesito que el X esté solito, este 4 va a pasar a dividir la inversa. Acuérdate, la inversa de la multiplicación es la división. Entonces, X es igual a 16, este 4 pasa al otro lado, entre 4. ¿Y cuánto vale X? 4. 4. 4. 4 vale X. Muy bien. A ver, voy a preguntar, Anderson García. Vamos con el siguiente ejercicio, la 7. A ver, vamos a ver. 2X. Sigue. 2X menos X. Muy bien. Igual. 2 más 6. 2 o 10? El 10. El 10. Acá está el 10. 10. 10 más 6. Muy bien. 2X menos X. ¿Cuánto es? 1X. 10 más 6. Muy bien. X solita. Un ratito. Mi famoso está por ahí. Profe, ¿no debería de pasar a recta? Acá es menos X, pasa al otro lado, más X. Lo contrario. Ya, listo. 2X menos X. 1X. Muy bien. ¿Igual? Igual a 16. Listo. Excelente, Anderson. Pasamos al siguiente. Hugh y Victorio. La 8. ¿Dónde nos conviene que esté el X? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Al lado izquierdo. Excelente. A ver, vamos a ver si es el lado izquierdo. Porque mira, acá yo pongo el X, el menos 3, el 3X pasaría al otro lado con un menos 3X. No nos conviene. Entonces, mejor lo cambiamos al otro lado. ¡Pero una pregunta! Cierra, cierra, por favor, tu audio. Mira, Victorio. Mira, mira. Los demás apaguen sus audios escuchando un audio. Ahorita voy a tu pregunta, un ratito. Nosotros tenemos que ver que nos salga un número natural positivo, ¿no? Si sale negativo o algo que no está dentro de los números naturales, ahí es donde viene el error. Por eso nosotros podemos cambiar. El X puede estar al lado izquierdo o al lado derecho. Lo podemos acomodar según lo que nos convenga a nosotros. ¿Ya? Eso lo tenemos que ver. Acá yo tengo el 3X. A mí me conviene que esté en el lado derecho. ¿Por qué? Porque mira, 3X lo dejo ahí. El X que está sumando, porque acá está sumando para este lado, el lado izquierdo significa más. Pasa al otro lado con menos X. Y este menos 25 que está restando, pásale al otro lado. ¿Cómo? Sumando 25. Y el menos 5 baja. Nada más. Listo. Y está correcto ahí. Y realizo 3X menos X. ¿Cuánto es, chicos? X. 2X. 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 25 menos 5. 20. 20. Ahora, lo más importante es despejar el X. El X no tiene que tener nada. Entonces, este X que está multiplicando con el 2. Muy bien. 20 entre 2. Excelente. ¿Cuánto nos sale X? 10. 10. Listo. 10. A ver, ¿alguien me preguntó algo? A ver, diga ahora. Dime. Entonces, en estas operaciones, cuando es al revés, todo se hace diferente que las otras. Claro. Tú lo puedes cambiar. No es que sea diferente. Aplicas el mismo método. Solamente que tú buscas que el número mayor tiene que ser positivo. O sea, el 3X a ti te conviene que sea más positivo. Aquí el 25 lo puedes cambiar al otro lado. Porque al final depende bastante del X. Tiene que salirte positivo. ¿Me entienden? Sí, profesor. Listo. Vamos aquí a otro ejercicio más. Facilito. Dice X más 13 es igual a 5 más 12 menos 1. Listo. Mira. Sencillo. Mira. Como aquí veo que no hay ningún X en el segundo miembro, lo desarrollo. 5 más 12 menos X. ¿Cuánto es? 16. Muy bien. 16. Facilito. Este es igual a X más 13. Y esta operación ya la sabemos, ¿no? ¿X a qué es igual? X igual a 16 menos 13. Claro. ¿Cuánto vale X? Vale 3. Excelente. Muy bien. Vamos con el siguiente. Mira aquí, Bonilla. Con la 2. A ver. ¿Qué hacemos primero? Observamos en el primer miembro, Bonilla, que hay dos números con X. Sí. ¿Qué hacemos primero? Mejor los juntamos, ¿sí o no? Juntamos los que son semejantes para tener mejor claro todo. Pongo 17 más más 10X. 8 menos 2X. ¿Cuánto es? 6X. Muy bien. 6X. Es igual a 43 más 5X. 5X. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es es voltear. Es volteado. Es volteado. A ver, vamos a ver. Mira, el 6X es grande y es positivo. Se queda en este lugar. Sí, pero el 5... El 5 sí lo cambias, ¿sí o no? El 5 le vas a cambiar al otro lado. ¿Cuánto sería cuando lo cambies? Menos 5X. Muy bien. Igual. Tenemos el 13 más el 17. El 13. Este es 43. 43. 43 más 17. ¿Más? Si el 17 tiene algún más también acá, ¿pasa al otro lado? Sí, con menos. Menos 17. Mira, yo te explico algo aquí. Escúchenme acá. Escúchenme atentos. Si tú ves acá un número y al costado un signo negativo, cuando pasa al otro lado se vuelve más 20. Si ves un número más 7 y pasa al otro lado sería menos 7. ¿Me están entendiendo ahí? Si tú ves un número que no tiene signo o no tiene nada al costado a su lado izquierdo, se sobreentiende que tiene un más. ¿Ya? Se sobreentiende que tiene un más. Entonces, cuando pasa al otro lado, ¿cuánto va a ser? ¿Menos? 8. ¿Ya? Eso quiero que entiendan bien, ¿ya? Ya. Ya, miren. Ahora sí. 6X menos 5X, ¿cuánto es? 1X. Muy bien. ¿Cuánto sale la resta ahí? 1X. 26. 26. 26. Muy bien. Listo. Aquí, mira, igualito. Solté el 1. Muy bien. Mira, yo voy a agrupar primero en cada miembro. En cada miembro, acá tiene 2X X, acá tiene un 8 y acá tiene un 3 primero voy a agrupar en cada miembro, es como si tú estuvieras haciendo la propiedad asociativa, lo estás agrupando lo estás juntando a los que son semejantes, yo junto 4X más X ¿cuánto es? 5X menos 9 ¿de acuerdo ahí todos? ¿cómo lo hice? ¿de acuerdo? 5X 4X más X, 5X menos 9, listo aquí agrupo también, 2X con el menos X ¿cuánto sería? 2X menos X X X, muy bien ahora sigue, más 8 8 y más 3 se están sumando 8 más 3 ¿cuánto es? más 11 11 listo entendimos ahí todos mira cómo agrupe cada miembro para reducirlo y hacerlo más rápido ¿ya? acuérdate que siempre te tienes que dar cuenta el signo que está el signo que está a su lado izquierdo ¿ya? ahora sí hacemos lo que hemos aprendido el 5X se queda ahí y el que va a pasar al otro lado ¿quién va a ser? el X menos X igual 11 ahora este menos 9 pasa al otro lado con más 9 listo lo que hemos hecho menos 5X menos X ¿cuánto es? 4X ¿cuánto es? muy bien 4X 11 más 9 20 20 muy bien X ¿cuánto vale? 20 vale 5 20 entre 4 muy bien 5 muy bien vamos aquí igualito juntamos ¿quiénes va a juntar en un miembro? 8X y más 3X ¿cuánto sería? 11X menos 4 ¿me entendieron ahí ahora sí? sí juntamos en el otro los que son similares semejantes 7X más X 8X más 14 es muy fácil de resolver el 8X pasa al otro lado y el menos 4 al otro sería 11X menos 8 menos 8X es igual a 14 a 14 pasa al otro lado más más 4 más 4 más 4 muy bien ¿cuánto me sale? 11X menos 8X 13X 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 muy bien 13X excelente 14 más 4 ¿cuánto sale? 18 18 18 18 18 18 18 muy bien ¿cuánto vale? perdón ahí el mouse está un poquito flojito 18 entonces ¿X cuánto vale? 6 excelente claro sería 18 entre 3 que sería 6 6 6 listo excelente listo listo